¿Cómo estás señora? ¿Cómo estás señora en familia peruana? Y todos los seguidores de la cumbia en el mundo. Somos domingos de fiesta. Ya estamos listos para ingresar hasta sus hogares, como siempre, a través de Radio Nacional y TV Perú. Hoy estamos en Sayan. ¡Arriba la gente de Sayan! Hermosa tierra del sol y de los ricos alfajores. Hoy con grandes agrupaciones para traerle, señora, música en vivo, sano entretenimiento, domingo a domingo. Ya estamos listos para empezar la fiesta en familia. Somos domingos de fiesta. Y a continuación empezamos con la alegría de Sayan arriba. ¡Adelante! ¿Cómo estás Sayan? ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! TV Perú, todos somos TV Perú. Aquí estamos. Ya llegó la Berínica en domingos de fiesta. En vivo, vivo, por primera vez para todo el Perú. La señal. ¿Cómo estás, feliz fanático? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, feliz fanático? ¡Un grito! Aquí está la primera fuerza musical del norte chico del Perú. Y se llama Perínica Montt. ¡Hola, Perú! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Un abrazo, un beso para las damas, un abrazo para los caballeros. ¿Dónde están los que son peruanos con las manos arriba? Todos los que somos peruanos con los brazos arriba y las palmas. ¡Palmas arriba! Porque aquí comienza el inicio de una nueva época de los muchachos de la Internacional Verídica. Con amor, pasión, aquí está dando la vida por el norte chico. ¡Arriba los brazos! Vamos a bailar, ¿ah? Vamos a gozar. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡A ver todas las chicas, un grito! ¡Hola, hola! ¡Ese lado! ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Hola, mi gente! ¡Ya estamos aquí, cabroso! ¡Y ahora, comienza, comienza, comienza! ¡Y las manos, manos arriba! ¡Y las manos, manos arriba! ¡Y las manos, manos arriba! ¡Eso, eso, no! Te cruzaste mi corazón porque lo hiciste. ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! Ya no sufres tanto, ya no sufres mucho con esa ingrata que no vale nada. ¡Eso! ¡Y qué bonito! ¡Y arriba! ¡Dónde están los hinchas, la velírica! ¡Arriba la mano! ¡Abrir, abrir, arriba la mano! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Una duda! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue el sabor! ¡Esta es la vela y para ti con amor! ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sacen a su pareja, ponte a bailar! 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 ¡Y dónde están las mujeres solteras! ¡Isaya, para ti Perú! ¡Catamos fuerte! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica las espaldas? ¿Cómo dice que ya fuertes? Carajo ¿Usted? Porque se mete en mi vida si no te dejo en voz ¿Cómo dice, cómo dice? Fuertes Carajo ¿Qué cosa? ¿Por qué, por qué? Porque te mete en mi vida si no te dejo en voz ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te calarás La lengua te morderás Pero por ti no está Nada te sacarás Los pelos te calarás La lengua te morderás Pero por ti no está Deja pasar Eso ¡Siga su grito para Tijana! ¡Que escuche! ¡Que aquí existe! La verídica, mami De Paramonga y todo el Perú ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pagas arriba! ¡Pagas arriba! ¡Pagas arriba! ¡Ey! Y como dice, esa vueltecita sensual, vueltecita sabrosa Como dice, como dice, vámonos bailando, que se amó la jarada Los últimos serán los primeros, no hay más O te molestas, sí, 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 arriba, arriba Mame la cintura, mame la cadera, así, así, así Están bailando, están bailando ya, eso Arriba, así que te veré, te veré Eso, ¿qué tal comienzo? Bienvenido para mí ¿Y dónde están las mujeres que nunca han llorado por un hombre? ¿Y dónde están los hombres que nunca han llorado por una mujer? ¿Saben por qué? ¿Por qué un hombre no, no llora? Con mucho amor y sentimiento Los hermanos Villanueva Es internacional Pesídica Y te dejo ahora Mi maleta está afuera No voy a dejarte No voy a dejarte No voy a dejarte Te dejaré Y por favor no me flores Y por qué un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón Me destruyó toda mi vida Si sé que lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin salida Y te dejo ahora Y por favor no me flores Y por qué un hombre no llora Y te dejo ahora Y a mi maleta está afuera Y por qué un hombre no llora Dicen que los hombres no deben llorar por amor Pero la vida te enseña a llorar A sufrir y a reír Y así está En vivo y en buena verídica Tu fuente es la culpable Que este amor se ha acabado Fue usted que destruyó toda mi vida Fue usted que lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin salida Y te dejo ahora, ahora Y por favor no me flores Y por qué un hombre no llora Y te dejo ahora, ahora Y el maleta está afuera Y por qué un hombre no llora Y te dejo ahora, ahora Y por favor no me flores Y por qué un hombre no llora ¡Eso! ¡Palmas! ¡Sayán! ¡Señor, a usted en su casita! Nosotros aquí disfrutando del eterno sol De la hermosa tierra de Sayán ¡Palmas a Sayán! Hermosa tierra llena de calor Llena de gente hospitalaria Y de ricos alfajores Que quiero agradecer a todas mis amigas de Sayán Que me han hecho llegar unos buenos alfajores Y como estamos en Sayán Estamos en una tierra linda ya del norte chico Queremos presentarles a una orquesta muy tradicional Muy tradicional Que siempre se gana el corazón De todos los chicos de esta zona De Sayán, Huacho, Paramonga Me refiero a los chicos de La Verídica ¡Palmas para La Verídica! ¡Bienvenidos muchachos! ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? ¿Qué tal, Cati? Un honor y un amor Conocerte en persona ¿Cuál es tu nombre? Carlitos Villanueva Carlitos Villanueva De Paramonga, Perú De Paramonga, Perú Por ahí también los chicos Quiero saludar a todos Bienvenidos ¡Hola! ¡Qué simpástico! Es un pitofito azul Míralo, ven para acá, papito ¡Qué lindo! ¿Cómo te llamas, papito? José Luis José Luis ¿Aquí mi amigo? Abel ¿Son hermanitos? Pero igualitos son No ¿La princesa, cómo se llama? Cati Torres de Seguacho Cati Torres, mi tocaya Bienvenida, Caticita ¿Por acá mi amigo? Ricardo Arias Ricardo por acá, el chico del Rosario Daniel Fernández Daniel Fernández Y ellos son palmas para La Verídica Desde Paramonga Todo el marco musical Chicos, qué lindo Me encantan Estas versiones Estos mixes Que han hecho los chicos De La Verídica Además queremos recalcar Que La Verídica De Paramonga Ellos tienen 28 años De trayectoria Estamos contentos De tener A una orquesta Con tanta trayectoria Y qué bueno En esta oportunidad Domingos de Fiesta Le da esta ventana musical Para que ellos puedan Exponer su talento Sí, Caticita Muchas gracias Gracias a nombre de los chicos de La Verídica Han venido con el Club de Fan Por aquí A mi izquierda A mi derecha también ¡Guau! Y esta hermosura Preciosura Nuestro angelito ¿Cuál es tu nombre preciosa? Fiesta Esami ¿Fiesta? Esami 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 Gracias Esami Por estar aquí En Domingos de Fiesta Le trae un regalito ¿Esto es para mí? Sí No me importa No importa Está bonito Me has venido a mostrar Tu muñequito Es un obsequio para ti Que te trae Mi angelita Ella es nuestra sobrina Nuestro angelito De La Verídica También mi hijito Juan Carlito Mi amor Saludo para ti Besitos entonces Para toda la gran familia Gracias Preciosa ¿Me lo tienen? Sí ¡Ay! ¡Qué lindo! Besito, besito Para la tía Katy Muy bien Gracias, gracias Así es señora A todos los oyentes Que están en Radio Nacional Me acaban de regalar Un lindo peluche grande Que me lo llevo Para jugar con mi hija en casa Besito a todos los niños Que nos siguen Domingo, domingo A toda la gran familia Porque esto Es Domingos de Fiesta La fiesta De todos los peruanos De toda la familia En el Perú Y en el mundo Saludos a los hermanos De Chile De Ecuador De Brasil De Bolivia De Colombia México También un abrazo enorme En estos momentos Que lo necesitan Y todo el Perú Que nos escuchan A través de Radio Nacional Señora Catisita Sigue la cumbia aquí Quisiera mencionar A mis grandes amigos Que también apoyan siempre Y creen en la verídica Estos 28 años El día 7 de octubre Estamos en la campiña De la Mercedes Supe El 14 Estamos en Guacho Guacho El 21 Estamos en Guaral El 22 Domingo 22 De octubre Estamos en Las Américas Medio Mundo El 28 Volvemos a Guacho Y también el día 7 7 de noviembre Estamos en Guaral Nuevamente Muy bien Para mi gente de Guaral Para toda la gente de Guaral Entonces señora Seguimos Con Domingos de Fiesta Desde la tierra Del eterno sol Y los ricos alfagores Sallam Palma Sallam Vamos a seguir bailando Cumbia aquí Con Domingos de Fiesta Sallam Sigue en orquesta La verídica de Paramonga Hoy es domingo Día de visita Aquí en la cárcel Nadie viene a verme Ahora completo Ahora me doy cuenta Los amigos Solo están en las cantinas Solo mi madrecita De cabellos blancos Viene a verme Pero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están mis amigos? Con mucho sentimiento Para ti mi hermano Que estás en el cielo Padrecito Aquí está tu orquesta Para mi querido Paramonga Para mi querido Guaral Con mucho sentimiento Aquí estamos Perú Ya llegamos Los últimos serán los primeros Hoy es domingo Día de visita Aquí en la cárcel Aquí en la cárcel Nadie viene a verme Solo mi madre Ahora comprendo Ahora me doy cuenta Que hay amigos Solo en la Argentina Si tienes plata Si tienes plata Si tienes plata Es mi viejita De cabellos blancos Porque siempre Viene a verme Y todo uno Y todo uno Montando ¿Dónde está Mis amigos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los que decían Quererme Vamos, 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 vamos ¿Dónde está? Mis amigos ¿Dónde está? Solo mi madre Me acompaña Me acompaña en mi dolor Solo mi madre Me acompaña en mi dolor Con mucho sentimiento Para ti, madrecita Mamá Sofía Salazar Que Dios te bendiga Te amo mucho, madre Y para toda la madre de Perú Los que aman a su madre Con las manos arriba Arriba Un grito a la mujer Hoy es domingo Día de visita Aquí en la cara es bien Nadie viene a verme Solo mi madre Ahora comprendo Ahora me doy cuenta Que hay amigos Sobre las cantinas Si tienes plata Es mi viejita De cabellos blancos La que siempre Viene a verme ¿Cómo dice? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde están los que me hacían quererme? ¿Dónde están ese amigo? ¿Dónde están? Solo mi madre me acompaña en mi dolor Solo mi madre me acompaña en mi dolor ¡Por siempre! ¡Para siempre! ¡Los hermanos Villanueva y Vector Nacional! ¡Vámonos fuertes! ¡Para casi ganas! ¡Mamá por siempre! ¡Felicidades! ¡A todas las mamitas arriba! ¡Ya no llores! ¡Ya no tumban por ese hijo malo! ¡Dios mío! ¡Ayúdenle por favor! ¡Ay amigo! ¡Esto se pone bueno! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí está la nueva fuerza! ¡La ven y ven y sonando! ¡Todo bueno con la mano salida! ¡La mano salida! ¡Las palmas arriba! ¡Eso, eso! ¡Qué rico! ¡Buenas cálidas! ¡Qué rica! ¡La brota! ¡Y dónde está la gente que le gusta la verídica! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano la gente que le gusta la verídica! ¡La verídica! ¡La verídica! ¡La verídica! ¡La verídica! ¡Eso, eso! ¡A bailar con la verídica! ¡Chica su grito! ¡Esta canción con mucho orgullo! ¡Para Boca! ¡Para Boca! ¡Papivirca, Barranca! ¡Guacho, Chancay! ¡Y mi querido Guadal por siempre! ¡Ey! 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 ¡ Dime, Señor, si ellos ya no se aman, si ellos no se separan, ¿para qué voy a vivir, Señor? Dime, Señor, si me dieron la vida, ¿cómo quieren que viera sin alguno de los dos, Señor? Para la comunidad peruana de Chile, con mucho amor, pronto en Chile, por siempre, para siempre, verídica, mami, suena. Para mi pequeña Naya, mi esposa Diana, mi amor. Mi Dios, te prometo no llorar, te prometo no pecar, nunca más en la vida, si ellos dos, Señor, cuando yo nací. Dime, Señor, si ellos ya no se aman, si ellos no se separan, ¿para qué voy a vivir, Señor? Dime, Señor, si me dieron la vida, ¿cómo quieren que viera sin alguno de los dos, Señor? Dime, Señor, si mi papá y mi mamá se van a divorciar, ya para qué vivir, Señor, te rodeas de miedo, que no se separen, escúchame, Señor. Dime, Señor, si ellos no se separan, ¿para qué voy a vivir, Señor? Dime, Señor, si me dieron la vida, ¿cómo quieren que viera sin alguno de los dos, Señor? Dime, Señor, si nos donan, si vosotros no no se ¡Cuánto amor! Esta es la revelación 2017 1989 ¡2017! ¡Vamos a nacer! ¡Qué bonito! Gracias Amen a su madre Honren a su padre y a su madre Un abrazo Con mucho cariño para todo el Perú Mi gente es allá Y un saludo muy especial para el señor alcalde Al alcalde Félix Víctor Esteban El popular y tuyo Gracias por recibirnos con grandes abrazos Y chicas ¿Cómo se agradece a domingos de fiesta Que dio oportunidad a tu orquesta? ¡A ver todos una bulla! ¿Y dónde está la gente que le gusta la verídica? A la gente que le gusta la verídica Que levante la mano Y que suene, que suene las palmas Porque si no, no vamos A la gente que le gusta la verídica Que levante la mano Y que suene, que suene las palmas Porque si no, no vamos Con mucho orgullo Con mucho orgullo Los hermanos Villarruda Que sepan a poco y con el portesivo Llevan a domingos de fiesta Porque TN Perú Somos todos Guaymara ¡Epa! ¡Eh! 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 ¡Sí, señor! Para las chicas de Santa Rosa ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Amigos queridos amigos! ¡Este es un éxito emblemático de la verídica! ¡Buena! Amigos queridos amigos, tú eres para mí como un hermano ¿Por qué no has venido a verme? Estoy aquí en la cárcel, dando mi desgracia Amigos queridos amigos, que me dan solo y muy triste Pero lo que más me duele, que ustedes se han olvidado Y lo que los quiero dar, así es la vida que voy a hacerte Sabe rico y me lo quiero por vencidos, que no le maté lo que me pago Así es la vida que voy a hacerte Sabe rico y me lo quiero por vencidos, que no le maté lo que me pago Amigos queridos amigos, para mis amigas de Andahuasi Para mi madre Inocencia López, en el Santiago de Chile Para Tota, Chávez en el cielo, Irving Chávez, Clarita Chávez ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí señor! ¡Chávez, hermanos! ¡Con favor y cariño! ¡Con favor y cariño! ¡La chica es de Quintay con cariño, Quintay! ¡Y la gente de Sallán arriba! ¡Eso es Sallán! Amigos queridos amigos, tú eres para mí como un hermano ¿Por qué no has venido a verme? Estoy aquí en la cárcel, dando mi desgracia Amigos queridos amigos, qué pedazo de muy triste Pero lo que más me duele, que ustedes se han olvidado Y lo que los quiero traer ¡Y como dice, como dice! Así es la vida que voy a hacerte Sabe rico y me lo quiero por vencidos, que no le maté lo que me pago Sabe rico y me lo quiero por vencidos, que no le maté lo que me pago ¡Arriba! Amigos Y me encuentro con su hijo Por culpa de su madre Y por culpa de tus malditos ¡Qué maldito! Tú eres mala Y para toda la gente que nos escucha Radio Nacional ¡Eso es Sallán! ¡Como dice! Así es la vida que voy a hacerte ¡Fuerte! Sabe rico y me lo quiero por vencidos, que no le maté lo que me pago Lo que me pasó ¡Sigue con todo! Así es la vida que voy a hacerte ¡Usted! ¡Fuerte! Sabe rico y me lo quiero por vencidos, que no le maté lo que me pago Tengo un paso ¡Muyo! Tengo que hacer, que no le maté lo que me pago Tengo que hacer, que no me pago ¡Y yo! No me pago ¡Ven a ver y ven! ¡Ven a ver y ven! Tengo que hacer, que no le maté lo que me pago Cuando esté en el altar gritaré Yo su nombre para desahogar mi dolor Que hoy se esconde como se va a entregar ante Dios A otro hombre que me va a traicionar Solo porque soy pobre Cuando esté en el altar gritaré Yo su nombre para desahogar mi dolor Que hoy se esconde como se va a entregar ante Dios A otro hombre que me va a traicionar Solo porque soy pobre ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso te puse a sufrir? Para que tú te dejes de aquí Dejándome sola sin ti Mi corazón si no te quiere Y él me está adorando No sé qué puedo hacer Para que vuelvas conmigo ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Tú no sabes mujeres ¿Dónde? Tú no sabes mujeres